Cae hoy tu gloria sobre tu pueblo Cae hoy tu gracia sobre nosotros Oh Señor, ven y saciar todo nuestro ser Con tu amor y tu verdad Ven y lléname Llueve, llueve sobre mí Llueve, llueve sobre mí Y tu gracia y tu favor Hoy llueve sobre mí Cae hoy tu gloria sobre tu pueblo Cae hoy tu gracia sobre nosotros Oh Señor, ven y saciar todo nuestro ser Con tu amor y tu verdad Ven y lléname Llueve, llueve sobre mí Llueve, llueve sobre mí Tu gracia y tu favor Hoy llueve sobre mí Danos de tu agua viva Señor Sacia nuestra ser con tu amor Llena mi vida de ti Llueve, llueve sobre mí 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 Tu gracia y tu favor Hoy llueve sobre mí Llueve, llueve sobre mí